Sobre el tema hablamos con nuestro economista Ernesto Selman esta noche. Ernesto, como siempre, gracias por estar con nosotros. Ernesto, ¿cuáles son las razones por las cuales se le deben casi 600 millones de dólares, 560 para ser exactos, a las generadoras de electricidad? Buenas noches. El hecho de que las distribuidoras de electricidad pierdan casi una tercera parte de la energía que compran implica que tienen unas pérdidas financieras muy altas y no son capaces de poder pagar toda la energía que le compran a las generadoras y entonces se espera que el Estado subsidie a las empresas distribuidoras y a través de ese subsidio entonces se le paga a las generadoras. Es dinero que sale de los bolsillos de los dominicanos, por cierto. Pero esto implica entonces que hay un problema en el sistema eléctrico que está en la distribución de energía eléctrica cuando hace insolvente todo el sistema porque la distribución es que termina cobrando a los consumidores finales y aquí entonces se ha presentado el problema ya por muchos años en la República Dominicana donde el sistema eléctrico es deficiente, se corta la energía eléctrica para no tener que estar pagando tantos subsidios o tener que estar asumiendo tantas pérdidas por parte de las distribuidoras y por eso hemos visto entonces de que los costos internos en la República Dominicana desde el punto de vista de la electricidad son muy altos pero además afecta directamente a los hogares y a las empresas que están radicadas aquí y no le permite competir de manera que puedan generar más riqueza, más empleo y más ingresos para los dominicanos. ¿Por qué no entró al sistema eléctrico interconectado un 12% de la generación? Bueno, en este sentido las distribuidoras no están demandando ese 12% de que está disponible en generación por el mismo hecho de que mientras más brindan servicio eléctrico a la población más compran a las generadoras pero más pierden. Entonces para eliminar o disminuir las pérdidas que están asumiendo las distribuidoras, las pérdidas financieras que están asumiendo las distribuidoras, dejan de comprar, dejan de demandar esa energía que está disponible pero al final quienes se ven afectados son los consumidores, los hogares y las empresas que tienen que establecer generación propia, generación de emergencia que entonces introduce nuevos costos para la energía eléctrica en nuestro país. Debemos decir que el costo de la energía eléctrica no es solamente lo que estamos pagando sino que incluye esa factura que pagamos a las distribuidoras, sino que incluye esa factura que pagamos la autogeneración que tienen los hogares y las industrias, pero además debemos sumarle ese subsidio eléctrico que tiene que pagarle el gobierno a las distribuidoras para que terminen de pagar la energía que compran las distribuidoras y entonces aquí vemos que hay un costo o un precio sombra de la energía eléctrica, no es solamente lo que estamos pagando sino todo lo demás que debemos autogenerar y debemos pagar subsidios a las distribuidoras que son muy ineficientes. Ernesto, gracias por estar con nosotros, un tema que le interesa a toda la población, la energía eléctrica.